que pasa jugones bienvenidos a un nuevo vídeo en mayor z gaming y esta vez para analizar este primer gameplay de the war z no es algo que tenía pensado hacer pero bueno es un juego que por la verdad estoy emocionado del hecho de que salga y quería ver un vídeo y bueno pues resulta que aparecido aquí este gameplay tenían prometido que hacia finales de agosto pues saldría algún vídeo de este juego y bueno pues al final en septiembre a principios ha tocado junto con el packs de estados unidos y bueno podemos ver que la verdad pinta bastante bien también es cierto que esto es un gameplay hecho durante la noche del juego con lo cual bueno ya sabemos que durante la noche todo luce mejor porque se ve peor pero bueno ya sólo ya el coche que vemos ahí es un dato importante nos fijamos que está una altura digamos más o menos normal o al menos eso parece porque en the war inc que es el juego en el que se basa de war z como base y también en las fotos que había de the war z los coches eran o parecían muy grandes de incluso casi dos metros de altura pero ahí por lo menos quizá en ese coche en ese coche de policía lo vemos más normal vemos cómo se está moviendo por ahí investigando la zona y como ahora se dirige a esa ambulancia ahí en el suelo tenemos objetos como es un equipo médico también algunas medicinas etcétera todo esto recuerda esto de encontrarse cosas por el suelo a lo que es day z aunque lo que es la interfaz recuerda quizás más a dead island los que hayáis jugado a day z seguro que esto se recuerda o sea son elementos que tienen spam points o sea todos estos objetos pues aparecerán ahí en el juego original aunque esto hay que dejarlo claro es el gameplay de una alfa y las cosas los puntos donde aparecen los objetos y las cosas podrían cambiar ahora vemos cómo está tomando el agua y cómo está comiendo sabemos el inventario la verdad es que me encanta cómo luce todo y de hecho me está gustando más de lo que creía que me iba a gustar aunque de nuevo tenemos que decir que esto es un gameplay que está de noche y bueno pues las cosas pueden lucir más de lo que a lo mejor luce de día ahora mismo está apuntando a su compañero porque estaban en están jugando juntos de recordar que esto va a ser un emmo multijugador online masivo así que habrá gente por los servidores sea básicamente ahora se van a reunir el uno con el otro haya visto unas manchas de sangre entonces está diciendo que bueno que es cuidadito que puede haber algo por aquí y hay efectivamente hay zombies pero como tiene el silenciador pues no le preocupa disparar porque supuestamente no se acercarán más zombies como ya había disparado antes así que se va a meter con la linterna y con el arma con silenciador a pagarles unos cuantos tiros porque le sobran las balas y efectivamente eran dos y se los carga aquí encontramos a un supuesto superviviente con una uci bueno superviviente que ha muerto y según he leído pues al parecer no no será tan fácil encontrar armas de este tipo o sea realmente será difícil encontrarlas lo que pasa que en este gameplay pues bueno da la casualidad de que resulta que las encuentran de nuevo también se debe disparar con comodidad pero bueno eso es porque tiene por lo menos uno o dos cargadores tampoco mucho más sin embargo la pinta de shooter tiene cierto arma de shooter que la verdad es que a mí me gusta bastante y ahí el sustaco del zombi podemos ver ahí un poco las animaciones como se ha muerto como se intentaba levantar la verdad es que me encanta lo que lo que veo y ahí se carga otra más con la pistola y bueno esto es todo espero que estéis tan alucinados como yo y sigáis el progreso de este juego porque yo creo que va a ser la caña así que nada hasta la próxima